Advertencia. El canal no se hace responsable de lo que se diga o se haga en el programa. Mike Silvero no es funcionario de este medio. No sabemos cómo hace para aparecer todos los días en nuestra grilla. Ni siquiera lo conocemos. No vean este programa. Pero no tan pesada como para que te prohíba tu mamá. Están todos distintos. Cambiaron muy bien, muy bien. Es lunes. Buenas noches. Bienvenidos a Silvero. El programa que se hace con el único objetivo. Trascor de que sea viernes por lo menos ya. Pero bueno, antes hay que agradecer a nuestros anunciantes y después comenzamos. ¿Buscas un vehículo con calidad, durabilidad y confiabilidad? En Toyota Tosh USA tenemos lo que estás buscando. La legendaria Toyota Hilux en sus versiones estándar, full, mecánica y limited, automática. Con la imponente Fortuner 4x2 que te están esperando. Este mes de agosto retira tu Indestructible con la entrega inmediata. Y agendante Drive hoy mismo llamando al 021-619-0000. Visita tu showroom más cercano porque en Toyota una Indestructible. Despierta a tu lado Indestructible. Viene cuando pasa algo y de repente pensás, esto yo ya veo que vivía antes. Bueno, algunos le dicen Déjà Vu y otros dicen Déjà Vu, ¿no? Otros dicen que es un fallo en la Matrix. Pero a veces es simplemente la historia repitiéndose. Si uno no aprende de ella. Y lo de ayer fue una de esas ocasiones. Porque el partido liberal radical auténtico, el segundo partido más grande acá del Paraguay, fue a convención. Y como suele suceder, hubo quilombo. Los convencionales liberales son quilomberos, ¿verdad? Hace tiempo que generan expectativas tipo, ¿qué va a pasar esta vez? Por ejemplo, hace seis años pasaba esto. No, 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 eso era la Royal Rumble, eso era la Royal Rumble. Tampoco se alejaba tanto realmente. Esto era lo que pasaba hace seis años en una convención liberal. Hay que tener técnicas para tirar las sillas, eso pasó en 2007 y luego de lanzar sillas se convirtió en algo habitual, tan habitual que algunos incluso hacían pretemporada para llegar en forma al momento crucial de los enfrentamientos liberales tanto así que el año pasado decidieron atar las sillas para que los asistentes no pudieran abrirse la cabeza entre ellos pero bueno y este año, este año que, este año o sea ayer rajaron a Efraín Alegre de la presidencia del partido aunque capaz Efraín no se enteró porque el tipo se abrió antes para quitar legitimidad a la votación pero primero vayamos desde lo político porque Efraín viene de perder no una, no dos sino tres veces en una carrera presidencial contra sus contendientes del partido Colorado primero contra Cartes en el 2013, después contra Mario Abdo Benítez en el 2018 y ahora en el 2023 la mayor derrota, la catástrofe y por goleada contra Santiago Peña no sé Efraín, ¿cuántas veces lo que necesitas perder para darte cuenta que no te da ni para ganarle a Marito? o sea, sí es admirable, hay que decir la constancia y la autoestima que tiene este señor pero hay un momento en el que pasas de ser constante y tenías a ser el único que no se enteró de que no sirve y en su partido le dijeron Efraín ya basta, ya Milo, ya basta ahora porque si fuera cosa suya solamente, bueno, que gaste su vida en lo que quiera pero es que Alegre llevaba 10 años chocando contra un muro, arrastrando con él a todo su partido político y sin que tenga pinta de que vaya a aprender a saltar ese muro en todo este tiempo Efraín promovió su figura desde un discurso básicamente anticartista el representante Colorado más importante en los últimos tiempos es Cartes y en esa línea es que entró a un modo de ver y plantear las cosas con un binarismo medio fanático que mantiene hasta el día de hoy si alguien no está de acuerdo con Efraín Alegre, solo puede ser porque es cartista o sea, o conmigo o simplemente mi enemigo y cuando uno pierde y pierde y pierde otra vez las cosas se suelen torcer y la mezcla ese del binarismo y la derrota continua le fue costando antipatías y fisuras dentro de su partido hasta romperlo del todo complicando mucho cada cosa y así llegaba Efraín a la convención, complicado primero porque la última derrota fue demasiado dolorosa para los liberales y además porque el sector que lo quería sacar, mayoritario a estas alturas había marcado que la convención se realice en Fernando de la Mora y Efraín dijo, nada de eso, acá yo lo quemando y la convención se va a hacer en Asunción y había dos opciones, dos convenciones o lo que al final pasó cuando la oposición le dijo Asunción, bueno, vamos al Robin entonces esto decía Dionisio Amarilla actual senador y ferre detractor de Efraín al comenzar la jornada que se está convirtiendo en una fiesta cívica lleno el Robin espíritus pacíficos y por sobre todas las cosas seguridad y firmeza de los convencionales para que la nueva generación se haga cargo del partido ergo Efraín se va está bien, pacífico, tranquila, jornada cívica bien será, así se hace todo en la democracia se intercambian puntos de vista y se construyen nuevas estrategias desde el diálogo pero bueno, también después Amarilla decía esto otro le recuerdo a este hijo de puta que el 6 de junio del 2019 él, esta rata conspiró con Deciré con Marito y otros actores para mi salida del Senado bueno, viendo cómo estaba el ánimo y sabiendo que la mejor forma de prever el futuro es mirar hacia el pasado, sabíamos que no iba a ser ni pacífico, ni cívico esto pasaba cuando llegaba físicamente Efraín hasta el Robin Club para nuestros televidentes del exterior yo sé que suena mucho como cuando Vinicio juega de visitante con el Real Madrid pero en este caso lo que le gritaban era que es un tradicional grito de guerra paraguayo en cualquier mosquete algo así como o sea, una invitación a los golpes de puño que no llegaron por cierto quedaron ahí bueno, algún que otro tongo dicen que sí entro en Liguo hay de onda eso no más viendo lo que pasó los otros años yo esperaba un poco más pero bueno, así arrancó la convención donde la mayoría quería que Efraín deje de ser el presidente de los liberales pero también había gente defendiendo a Efraín como por ejemplo la diputada liberal María Constancia Benítez que pedía que se respeten los estatutos y de paso metía una patada y le trataba de bandida a alguien que le pedía que se baje del escenario Si me da un paquitito de tiempo báchense a ustedes coán, a ñandés coán, a ñandés a ñandés a ñandés a ñandés pero va coán, a ñandés a ñandés a ñandés a ñandés a ñandés coero intendente lo que necesita una patada es kniический yo una badía Mira, señora, tenía ni un micrófono, no hacía falta gritar y quedarse sin nadie. Dos cosas. Primero se nota que esta señora, primero no sabe ni empatear, no levantó la pena correctamente, ¿verdad? Y segundo, la cara de quienes estaban detrás es de auténtico funeral, de una tristeza inconmensurable, incluyendo a Efraín, ¿verdad? Y bueno, un poco así estaba la cosa, triste. Pero claro, ¿cómo no? Si los liberales pasaron de ser la segunda fuerza política del Paraguay a estar ahí nomás de los votos que juntó el antisistema paraguayo-Cubas en la última elección. Hasta un histórico liberal como Tito Sager se puso en contra de Efraín Alegre, y Alegre aprovechó y le recordó que nunca en su puta día ganó una interna, y así quiso quedarse Efraín. Pero todo fue subiendo de tono, incluyó un momento en el que le gritaron dictador, porque, bueno, supuestamente él es el responsable de haberle apagado el micrófono a la convencional Carolina Aranda. ¡Fuego, Efraín! 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 Efraín, capaz que no sea bueno liderando, no sea bueno buscando acuerdos, no sea bueno ganando elecciones, pero se le puede negar que tiene buenos reflejos. El tipo agarró su micrófono como se agarra al sillón para que no le echense rápidamente, ¿verdad? Y cuando entró el tema de la votación y algunos todavía querían hablar y quizás tener una última oportunidad de decirle cosas a Efraín, pasó esto. Al que tienen agarrado el cuello por cierto es a Hugo Fleitas Antes habló Nakayama y estuvo muy bien también Efraín sabía que perdía y que el partido quedaría en manos de Hugo Fleitas Ex gobernador de Gorillera Así que dijo a la mierda Y levantó la sesión En estas condiciones levantó la sesión Al menos intentó hacerlo porque quórum seguía habiendo Y la votación se realizó y el resultado fue de 319 votos a favor de los 527 convencionales habilitados para votar Suficiente mayoría para que Efraín deje de ser el presidente de los liberales Pero como ya se había ido lo que hizo fue agarrar su Twitter para dirigirse a los cartistas atracadores Y decir que hay un solo presidente del PLRA electo por el voto popular de los liberales Y no por el dinero sucio de la mafia Y como a estas alturas lo que diga Efraín ya no tiene mucho peso A Fleitas esto como que le valió madres Y fue hasta la sede del PLRA donde bueno ya se erigió como presidente O sea a estas alturas es como que hay dos presidentes Porque Efraín es terco y en su mundo él sigue siendo el presidente moral de los liberales Y bueno nosotros también somos los ganadores morales del Paraná si querés verán El mejor programa de opinión pero como no nos dieron no sirve un carajo esto al final No sirve un carajo Entonces ahora mismo el PLRA está como estuvo Don Vito en su momento Hay dos los que dicen que son el auténtico y todo parece ser culpa de unas ratas O sea ya había luego un PLR Después vino el PLRA Y ahora se viene el PLRAA O sea como cuando estás trabajando en un archivo y guardas el documento y le pones PLRA.doc Y después haces cambio y pones PLRA definitivo.doc Y después PLRA definitivo final en mayúscula .doc Hasta que pone al final PLRA definitivo final este si .doc ¿Verdad? Bueno así Y decía al principio lo de la historia que se repite porque esto no es nuevo La recomendación de la jornada a nivel literario es acudir a una obra del doctor Alfredo Boxia Que se llama La travesía liberal del desierto Que repasa la historia no de él sino de los partidos liberales durante el gobierno de Stroessner Una paciente recopilación de documentos que explica una transición polémica del liberalismo para hoy Hasta llegar a lo que hoy se conoce como partido liberal radical auténtico Que la verdad a estas alturas ya no parece un partido sino dos No parece liberal porque la mayoría de las propuestas de sus congresistas son muy estatistas Y bueno sí que parece radical porque hay moquete y el fanatismo resulta poco auténtico finalmente Allá vamos Yo diría que la incidencia de cartes en la política paraguaya es notable Es importante y está súper bien marcada Pero construir todo el relato propio casi únicamente en base a eso parece no ser demasiado inteligente Viendo los resultados electorales Y yo entiendo Establecer un enemigo visible y definido funcionó muchas veces en política Pero reducir el tablero a una sola persona con intereses económicos, políticos o comerciales No solo es falaz sino que también es poco eficaz Porque Paraguay es mucho más que eso Y hay muchas otras personas y grupos que participan activamente en las batallas por el control Ya sea de la economía, de las tierras, de los medios de producción, de los medios de comunicación, etc. Pero decíamos, Efraín pues es terco Y sigue tratando de establecer una narrativa donde él es una especie de mesías Y el único capaz de salvar al Paraguay Lo malo para él es que hoy en día atrae menos gente que el profeta de Lambare Pero yendo a lo estrictamente analítico No se puede ni llegar a un objetivo contradiciendo dicho objetivo O sea, si uno quiere una democracia mejor Se logra ejercitando esa democracia Con participación en asambleas, en gremios, en sindicatos, en el barrio, en la ciudad, en la zona Y luego en el país Encargarle la democracia a los políticos y abrirnos Es contraproducente Porque terminan pasando estas cosas como las que vimos Un tipo que se adueña de la representación de un partido Para beneficio propio Para no rendir cuentas Y no permite opiniones adversas a la suya Yo no puedo creer que ya otra vez coincida con Vargas Peña, por cierto Pero tiene razón Justo él, comunicador y liberal Que dice que el relato que pretende Efraín Alegre De que solamente él es el PLRA Es la narrativa clásica de la dictadura Y sí, es cierto Pero también es cierto Que ya no le convence a nadie a Efraín Así que, ¿cómo terminará esto? No lo sabemos Lo que sabemos es que ahora termina este bloque Y venimos enseguida con más noticias Lo que importa ahora en Argentina Nuestra señal se sigue expandiendo Llevando a la mejor programación Ahora de forma internacional Ya podés vernos desde Posadas Con resistencia y corrientes Desde Argentina Más de 80.000 familias del vecino país Ya disfrutan de la mejor programación Información y entretenimiento Desde el canal 33.6 de Gigaret Seguimos creciendo Mostrando lo que importa a todo el mundo Es el momento del triple más dos Tres derrotas consecutivas Un descalabro financiero Además de perder por 500.000 votos De diferencias Son argumentos suficientes Para un partido Que fue decreciendo con su liderazgo Un liderazgo enseguecido y egoísta Que lo único a lo que nos llevó Fue a sucesivas derrotas Esto dijo el concejal departamental Por central Derlis La Rosa De los liberales El 80% de los convencionales Se hicieron presente ayer Y de esa cantidad fue prácticamente unánime Se lo separó del cargo de Efraín Por faltas de segundo grado Teniendo él mucha más responsabilidad Y pudiendo haber sido expulsado Solamente se tomó la decisión De separarlo del cargo De presidente del partido Explicó Añanduti La Rosa El concejal celebró la decisión Casi unánime de los convencionales Para apartarlo alegre del cargo Pese a su intento de levantar la sesión Para evitar que se trate este punto Ahora tienen que convencerle En más Efraín De que ya no es presidente Noticia número 2 A nivel país El fenómeno conocido como el niño Llegaría en los próximos meses Y todo apunta a que entraría Con muchas lluvias Lo que provocaría especialmente La crecida de los ríos Meteorólogos y activistas ambientales Indican que estamos cerca De atravesar por esta condición climática Y que lo ideal sería prepararnos Para poder sobrellevar Cuando llega a su pico máximo En el caso de que la intensidad sea fuerte Los indicadores del niño Ya están presentes Pero no tenemos un valor de intensidad Y es muy importante Que estemos preparados Hay 90% de posibilidad De que el niño Se instaure en el país Para fin de año Y que se quede por lo menos Hasta el primer trimestre Del año que viene Explicaron los profesionales En la entrevista A Nación Media Ojo Santi Peña A Marito le fue fácil Culparle a la naturaleza Por la incapacidad De su previsión Cuando viene el niño Algo hay que hacer Ponerle un pelotero No sé Noticia número 3 Desde el centro de armadores Fluviales y marítimos Indicaron que el buque Remolcador de bandera paraguaya HB Cruz Que fue liberado Tuvo que abonar La deuda por el peaje De la hidrovía Paraguay Paraná en Argentina A causa de las presiones De la prefectura naval Del vecino país La deuda cubierta Por la empresa propietaria Fue de 4.232 Más intereses Y costas judiciales En concepto de la tarifa Tuvieron que abonar Sin reserva Pero ante Las presiones extorsivas Que recibieron Durante toda la semana Al tratar de sustituir La medida Ante la indefinición Y la falta de expedición De la justicia argentina Explicó esto Raúl Valdés El presidente del gremio En torno a ello Detalló que el armador No estaba dispuesto A esperar por tiempo indefinido Puesto que cada día Que pasaba Sumaba la cuenta Y se ponía en riesgo La continuidad De su contrato Con la empresa receptora O sea Todas esas reuniones políticas Que armó y planteó El gobierno No sirvieron de un carajo Que notable Noticia número 4 Los próximos gobernadores De Guairá César Luis Sosa El de Alto Paraná César Landi Torres Y el de Casa Para Cristian Acosta Se reunieron junto A otras autoridades Para abordar La construcción De la ruta asfáltica De la integración La PI-10 Los futuros jefes Departamentales Expresaron la necesidad De mejorar la conectividad Para el beneficio Del desarrollo económico De toda la zona Esa ruta uniría La ciudad de Abahí Con la localidad de Tuna Y esta a su vez Con los departamentos Del Guairá Y el Alto Paraná En el tramo Paso Llova y San Cristóbal Son zonas de alta producción Agrícola Que necesitan de manera urgente Mejorar su conectividad Para la salida De los productos Manifestó el siguiente Jefe departamental Del Guairá Iba a decir que es bastante guay Primero tener la producción Y después construir la ruta Pero no hay ni solo Cosa de Guaireño Así que ojalá salga Noticia número 5 Mónica Recalde La próxima ministra Del trabajo Del gobierno de Santiago Peña Tendrá la principal misión De cumplir con la generación De 500 mil empleos Y además formalizar El trabajo De miles de compatriotas Que están en negro También sostuvo Que entre las primeras medidas Que hará Será revisar la malla curricular Para que esté modernizada Y responda a las necesidades De un mercado laboral Una mejor formación Y capacitación Va a ser clave Para dar respuesta A la demanda Que existe a Cotó Otro componente De su futura gestión Al frente de la institución Pública Será introducir Innovación tecnológica En el ministerio de trabajo De modo a poder conseguir Una agilidad En los procesos administrativos Es interesante Es interesante que ver Que una de las ministras Con más trabajo Va a ser precisamente La ministra de trabajo O sea Mejor sería ser Ministro del descanso Que bueno Esa es pasiva lujo Se acabaron las noticias Están todas publicadas En hoy.com.py Llegó el pack Whatsapp ATR Personal Para que puedas Alejarte del wifi Pero igual conectarte Al Whatsapp Activa tu pack Whatsapp ATR Por mil guaraníes Para estar siempre conectado Y seguí ATR Con personal Conexión total Último segmento Del programa de hoy Quisimos adelantar El bloque de Borja Porque si Se nos dio la gana Con ustedes El corresponsal extranjero Acá está Con todos ustedes Borja Que puta mierda De presentación Perdóname Bueno No importa Dictador Dictador Córtale el micro Mai Silvero Córtale el micro Hoy vengo a hablarte De algo Es muy lunes Borja Que está muy lejano A tu realidad Que es el deporte Ah bueno Si tenés razón El deporte Te voy a aceptar hoy Te voy a aceptar Bueno Yo creo que a estas alturas Todo el mundo lo ha visto Pero me gustaría Empezar desde ahí Andego aún De desportista Y te ve Empezar por la Por la carrera De 100 metros lisos En China En la que Pasó algo raro Que lo llaman La carrera más lenta De la historia De los 100 metros lisos Vamos a verlo Mira preparado Todo perfecto Todo parecía Que iba a ser una gran carrera Un gran evento deportivo Hasta que empezó Hasta que empezó Salió un cabrera De atrás ¿Qué ha pasado? Mira ese eres tú Corriendo Junto con personas normales Ni siquiera se le ve En la imagen Cuando llega Ni siquiera tenemos imágenes De su llegada Venga no Silvia Y acá Ahí estamos Vamos Vamos que se puede Esto Tuvo mucha polémica Porque esto Ha supuesto La Destitución De la presidenta De la federación De atletismo De Somalia ¿Por qué? Porque Ella no corre Porque esa señora La que mandó a correr Era su sobrina No es que De repente Tuve un tirón Y Eso es lo que le da Es que ni siquiera Es que ni siquiera Era atleta O sea Ni siquiera Era corredora Tardó 20 segundos En correr 100 metros Para que te hagas una idea Igual no está mal No está mal Si lo comparas contigo Claro Pero si lo comparas Con un atleta O sea Si eligió a todas sus sobrinas Estará la que más rápido corría La federación de atletismo De Somalia Es como El Itaipú de ellos Claro Es donde Van colocando A los sobrinos Para que Entonces para mí Hay como un paralelismo interesante De Itaipú Con la carrera de 100 metros Porque Digamos que Paraguay A la hora de De luchar Con Con Argentina O con Brasil O de competir con ellos Al ser una binacional Argentina y Brasil Son los otros atletas Y Paraguay Acaba siendo El sobrino de la El sobrino de la presidenta De Somalia Las consecuencias Del nepotismo Pero No es la única carrera Que tenemos para hoy Porque Tenemos una carrera En la que La gente Aunque parezca increíble Corre más rápido Que esta chica Que vimos hace un momentito Y Ahora van a entender Por qué Digo que es sorprendente Ok No parece sorprendente Correr más rápido Carrera de caballos ¿Verdad? Claro Carrera de caballos Pues no ¡Ey! ¡Ahí va! Pero carrera de abuelo ¡No! ¡Vamos! O sea Gana que no se cae No vaya a esta altura 50 metros 50 metros lisos De abuelos Ahí está el campeón Cualquiera de estos señores Que corría ahí Le ganaba a la chica somalí Así te lo digo Bueno pero que Perdón ¿Cuál es la regla? La regla es que tienen que ser abuelos Nada más Nada más En Paraguay sería un problema ese Acá hay gente que a los 33 ya Abuelo Así que no ¿Te imaginas? De un bururú Por fin Paraguay campeón del mundo Carajo Gracias a las carreras de abuelos Y a la natalidad temprana Sí Algo positivo tenía que tener Tenemos otra toma Que creo que se aprecia La que creo que se aprecia mucho mejor El esfuerzo de estos abuelos Por competir Vamos a verlo Primero mira este señor ¿Por qué hay un señor vestido de rey ahí? Ahora lo vamos a ver después Mira cómo picó este Ahí se cayó Se hizo mierda Pero mira la técnica depurada De este señor Que va con todo el tronco Por delante Sin llegar a tropezar Porque si ese tipo se cae Llegando el tronco por delante Va a ser el escorpión Que es que te caes Muerdes suelo Y tus piernas Van por detrás de ti Haciendo el escorpión Pero vamos a ir Con eso que te llamó la atención Precisamente Sí Bueno Antes de eso En el primer vídeo Había una cosa que estaba muy buena Que es que había un dron O sea No sé si se veía muy bien Pero había un dron grabándole No necesitas un dron Con alguien caminando Al lado Sí Ya es suficiente Vamos con la foto del señor Coronado Por favor ¿El que ganó? Ah la foto del Míralo Ahí está ¿Por qué está ahí? Yo creo que ganó La carrera de bisabuelos Que era seguramente Lo que competía antes La carrera de bisabuelos O tatarabuelos Y le dieron eso Y le dieron eso O ganó O es el ganador reinante O es el ganador del año pasado O O Refrescó un poco Y como es un señor mayor Le dije No toma Tápate un poquito con algo Para que no te enfermes Va un poncho Y vamos Y básicamente eso Y tenemos un último deporte ¿Qué es lo que pasaría Si uno de los abuelos Se rompe la pierna? Lo van a sacrificar Como un animal Como un caballo Bueno, con esa pregunta Era Con lo que nos íbamos Al siguiente deporte Que son caballos humanos Ahí estamos Cuando pensábamos Que el ser humano No podía llegar más allá En términos de inventar Cosas extrañas Vaya hostia Se acaba de dar Esa chica Yo creo que se ha roto Ah, no, míralo Ahí está Ha sobrevivido Esto es Equitación vegana Equitación vegana En realidad es absurdo Porque están montando Un caballo de palo En vez de montar Una coliflor No se puede Llamar vegano No, no, no Pero ¿Por qué no tienen caballos? No tienen caballos Porque son pobres No, no lo sé No lo sé Pero vamos Quítamelo Ya, hasta ahí Yo creo que con eso Hemos visto suficiente Es la manera de democratizar La equitación Sacando la necesidad De tener un caballo ¿Quiénes hacen equitación? Pero es que ¿Rally sin auto Lo próximo? Claro, el rally vegano Rally vegano En el que te subes A un palo Y te vas corriendo Por el chaco Hasta que te mueres O sea, nosotros hicimos Todo lo de adelantar Tu blog Y dijiste Tengo muchas cosas Prefiero entrar el lunes Para mostrar Esta puta mierda Sí, básicamente Básicamente Pero la equitación vegana Está bien La equitación vegana Sirve para que todo el mundo Pueda hacerlo Lo que pasa es que me parece Muy simpático Lo de saltar Ok Es más complicado Para un ser humano Pero me hace mucha gracia Lo de El saltito Y relinchan Enseñarle a un caballo A hacer eso Tiene su complicación Salgo que lo hagas con abuelos Que me podría hacer más divertido Claro Equitación vegana de abuelos Correcto Eso sería la mezcla Pero dar saltitos Así lo puede hacer cualquiera Vaya mierda de deporte Y eso es lo que quería Traerte mierda de deporte Está muy bien Porque como tú eres una mierda deportista Pensaba que podía hilar bien O sea Y que en cualquiera perdería Sí En cualquier disciplina perdería Esa está con los abuelos Pero yo también Ese tipo O sea Si tienes la cabeza muy grande Y echas el cuerpo hacia adelante Agarras velocidad Y es difícil Lo difícil es llegar a meter Y detenerte Como Forrest Gump Claro Muy bien Lo que hay que hacer Es detener el programa acá Ya está Deténlo Ya está Está bien Nos vemos Haz lo que quieras En una semana Da igual Carrera de caballos Vegana Una sobrina No, hoy estuvo completo Sobrina Nepotismo Abuelos Palos entre las piernas Palos entre las piernas Abuelos acelerando Hasta el infinito y más allá No, estoy bien ¿Qué más quieres en televisión? No, estoy muy bien Contenido de calidad Como todos los días A las 9 de la noche Por la señal de que Nos reencontramos mañana A la misma hora acá Sin borsa O sea, va a estar pero arriba Bueno, listo Chau Hasta mañana Chau 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 ¡Suscríbete al canal!